El campo cuántico. El campo cuántico podríamos decir que es una matriz que está más allá del tiempo y del espacio. Es una red de energía que envuelve a lo que llamamos realidad física y con el cual nosotros los humanos estamos interactuando constantemente a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones. Nosotros estamos condicionando al campo cuántico desde el modelo de la biodescodificación. La mente humana modifica el campo cuántico, por lo tanto no hay pensamientos futiles. Todos tus pensamientos están creando forma. Todos tus pensamientos, por más que no te des cuenta, están creando la realidad. Y el campo cuántico es como ese puente, esa energía puente entre nuestra mente y el deseo manifestado. En el medio está el campo cuántico y a la vez todo está sucediendo en el campo cuántico. Este video vos y yo sucedemos dentro de esa matriz de energía. Gracias. Gracias. Gracias.